¿Qué es la efectivización docente? Esa efectivización docente significa una tranquilidad, un logro, como decíamos y reconocíamos hace un momento, llegar a tener algo que a nosotros nos permite trabajar mucho más tranquilos, dedicarnos a lo que realmente nos gusta, que es enseñar, tratar de buscar la forma para que los profesionales sean mejores. Y esto, bueno, es un reconocimiento que parte de un esfuerzo conjunto entre las autoridades, el gremio, los docentes que han podido trabajar y ponerse de acuerdo en esto. Entonces, esto es algo que nos pone muy contentos y nos da la posibilidad de trabajar mucho mejor a nosotros los docentes. La carrera de enfermería universitaria es una carrera muy humanista, que siempre lo ve al ser humano como una parte holística en todo, espiritual, su cuerpo, su alma, su entorno. Para nosotros, acá en la universidad, la verdad que nos apoyaron mucho como estudiantes, pero hace siete años se había cerrado la carrera. Así que hace tres años la universidad abrió las puertas para que se inserte nuevo porque hay mucha demanda en el Hospital San Nicolás. Así que, bueno, esperando y con expectativas de que esto pueda insertarnos en el campo laboral de salud pública. Gracias a Dios lo pude hacer a la carrera en cuatro años justo, en tiempo y forma. Obviamente, siempre sobresaltando obstáculos que hay en la carrera. Al ser el primero, fuimos experimentando diferentes condiciones en las cuales la carrera por ahí no tenía pensado poder encontrarse. Pero bueno, gracias a estos cuatro años que estuve de carrera, paso por un gran grupo de personas, un gran grupo humano al cual supieron estar siempre al lado del estudiante para poder resolver los problemas que se van presentando. Y gracias a Dios ya estoy ejerciendo. Por suerte, apenas me llegué a encontrar trabajo. La escuela secundaria, escuela secundaria y un polideportivo municipal. Acá en Neymogasta, sé que en Neymogasta. Pero realmente uno siempre anhela ir mucho más alto hasta que, como se dice, hasta que lo bueno sea mejor, hasta que lo mejor sea excelente, como se dice.